No, la verdad que no, de hecho ni como jugador lo conozco. Lo que sí es que hay que estar en la mejor disposición para ayudarle a él, para ayudarnos a nosotros, para mejorar y que todo nos salga bien. Sí, la verdad que sí, hace 15 días también perdimos el otro clásico, también son partidos importantes los cuales debemos trabajarlo muy bien los 90 minutos, desafortunadamente una desatención nos cuesta, también el no anotar gol nos pesa bastante y al último se refleja en el resultado. Sí, no nos fue bien, no nos fue nada bien en este torneo, pero hay que tomarlo como aprendizaje, algunos compañeros ya a lo mejor se están adaptando a lo que es el nivel de primera división y bueno, esperemos si el próximo torneo nos vaya mejor.